viejo zanka y que por lo que dicen hoy zanka de voz es de voz que ya no me enteraría, no te diría perro guatón, perro guatón que perro guatón quien es este perro? perro guatón es a mi puto es tu nueva llora, es mi puto es el perro bajero, mira aprender perro del mundo